Eso, como las panditas arriba a ver, volvió la cumbia cósmica para vos Eso, vamos, arriba, lo cantamos dice Giro de tu boca esa furia loca, esa furia loca que me está matando Amor, giro de tus ojos y estoy iluminando, una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual, extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos, pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Vamos a las panditas arriba Ritmo Querida cumbia Querida cumbia Toma Amorcito Ey Meta Arriba Eso ¡Meta, meta! Vamos a las panditas a ver Ye, ye, ye ¡Con sabor a cumbia mi amorcito! Te di bailar, descansa en la arena Sentí el calor de tu piel morena No puedo más con mis sentimientos Yo quiero amarte a cada momento Con tu pelo al viento estás, descansa en la arena Danza en las olas y el mar Y tu piel morena Con tu pelo al viento estás, descansa en la arena Danza en las olas y el mar Y tu piel morena Eso, eso, eso ¡Arriba! ¡Ritmo! ¡Vamos! Con mucho amor Eso ¡Azziñabercito! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!